Se reunió con el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Carlos González Martínez, para visitar el molino de la ciudad. Belchí le trasladó al comisario la preocupación del ayuntamiento en cuanto a vertidos de las depuradoras. La edilorio lana ya comentó hace unos días la necesidad de modernizar y mejorar estas instalaciones, asunto que depende de la Consellería de Medio Ambiente para evitar los vertidos que tienen como consecuencia la imposición de sanciones por parte de la Confederación.